Las princesas necesitan su ayuda. Perdieron a sus príncipes. ¿Las ayudarían encontrando la princesa perfecta para el príncipe perfecto? Primero, escoge a la princesa que te gustaría ayudar. Bella, Blancanieves, Cenicienta o Jazmín. Ahora reunamos a Bella con su príncipe. Creo que es uno de estos tres, pero como no podemos verlos, no estoy muy segura. Quizá puedan hacerle preguntas al príncipe y así tratar de averiguar quién es el adecuado por su respuesta. Tienen que hacerle un total de cinco preguntas. Después, unan al príncipe correcto con la princesa. Solo pueden preguntarle a un príncipe a la vez. Esta es la primera pregunta. Esta pregunta debe ayudarnos. Vamos a pedirle a cada uno de ellos que describa a su princesa. Para escuchar la respuesta, selecciona un príncipe ahora. Este príncipe dijo que su princesa es curiosa, inteligente y saca lo mejor de él. Este príncipe dijo que su princesa ve más allá de su rudo exterior para ver qué hay en su corazón. Este príncipe contestó que sus mejores atributos son sus ojos azules, su corazón cálido y que es muy, pero muy alto, lo que es muy útil cuando necesitas bajar un libro del estante. Este príncipe dijo que consultaría a su tetera, a su candelabro y a su reloj. Este príncipe dijo que le compraría un libro lleno de maravillosas aventuras. Muy bien. Este príncipe tardó mucho en convencer a Bella de que él era el que merecía su amor, pero lo hizo justo antes de que el último pétalo de rosa cayera. Escogiste al príncipe adecuado para Bella. Pueden regresar a vivir felices por siempre. Bueno, necesitaremos encontrar a Aladín para la princesa Jazmín. Creo que es uno de estos tres, pero como no podemos verlos, no estoy muy segura. Quizá puedan hacerle preguntas al príncipe y así tratar de averiguar quién es el adecuado por su respuesta. Tienen que hacerle un total de cinco preguntas. Después, unan al príncipe correcto con la princesa. Solo pueden preguntarle a un príncipe a la vez. Esta es la primera pregunta. Averiguar. Este príncipe dijo que, además de explorar el castillo, estaba seguro de que su actividad favorita era leer sobre lugares lejanos. Este príncipe dijo que su princesa tiene su propio palacio y es muy feliz viviendo en él. Este príncipe dijo que a su princesa no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Prefiere tomar sus propias decisiones. Este príncipe dijo que cuando baila con su princesa es como si fuera la única princesa del baile. Ahora que el príncipe te dio unas cuantas pistas, ¿puedes unir a Jazmín con Aladín? ¿Es el príncipe número uno? ¡Lo hiciste! Este príncipe supo que había encontrado a la princesa de sus sueños cuando vio a Jazmín en el mercado. Trató de impresionarla convirtiéndose en príncipe, pero ella lo quiso por ser quien era. ¡Hiciste la elección correcta! ¡Es Aladín! Ahora empecemos a buscar el príncipe perfecto para Blancanieves. Creo que es uno de estos tres, pero como no podemos verlos, no estoy muy segura. Quizá puedan hacerle preguntas al príncipe y así tratar de averiguar quién es el adecuado por su respuesta. Tienen que hacerle un total de cinco preguntas. Después, unan al príncipe correcto con la princesa. Solo pueden preguntarle a un príncipe a la vez. Esta es la primera pregunta. Preguntémosle a cada príncipe el nombre de una canción que le cantaría a su princesa. Selecciona a un príncipe para escuchar qué canción escogería. Este príncipe llevaría a Serenata con la canción Canto. Porque fue la que le cantó cuando la conoció. Este príncipe dijo que su princesa disfrutaría coser y platicar con sus amigos los ratones. Este príncipe dijo que su princesa tiene su propio palacio y es muy feliz viviendo en él. Este príncipe dijo que comer una manzana envenenada sería algo que definitivamente su princesa no disfrutaría. Este príncipe dijo que su princesa tiene cabello negro, labios rojos y la piel blanca como la nieve. ¡Bien hecho! Blancanieves sabía que algún día su príncipe la encontraría. Hiciste la elección correcta para Blancanieves. Ahora que los has reunido, podrán regresar a vivir felices para siempre. Ahora unamos a Cenicienta con el príncipe encantador. Creo que es uno de estos tres, pero como no podemos verlos, no estoy muy segura. Quizá puedan hacerle preguntas al príncipe y así tratar de averiguar quién es el adecuado por su respuesta. Tienen que hacerle un total de cinco preguntas. Después, unan al príncipe correcto con la princesa. Solo pueden preguntarle a un príncipe a la vez. Esta es la primera pregunta. Este príncipe dijo que su princesa es la más bella de todas. Este príncipe dijo que su princesa buscaba a alguien encantador. Quizá los amigos... Este príncipe dijo que consultaría a su tetera, a su candelabro y a su reloj. Este príncipe dijo que él le compraría a su princesa un fino par de zapatos porque tal parece que siempre pierde uno. Este príncipe dijo que la escoltaría al baile real y que la llevaría de regreso a la medianoche. ¡Bien hecha! ¡Lo encontraste! Cuando relucieron la belleza, la bondad y la gracia, este príncipe supo que la zapatilla de cristal le quedaría perfecta a Cenicienta. Reuniste a Cenicienta con el príncipe encantador.